que es una inflación, y nosotros también la tenemos esa parte, por el crecimiento de los precios de la energía. Cuando tú subes tipos, lo que se intenta es reducir la masa monetaria y evitar la inflación que se puede producir por demasiado volumen de dinero frente a poca cantidad de productos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco Central Europeo hace una tímida subida porque realmente no sabe si para las locomotoras de Europa eso realmente va a tener sentido o no, porque si su inflación es por un crecimiento de los costes energéticos y no por la inflación subyacente, la subida de tipos lo único que les va a producir es menor desarrollo o menor actividad y fundamentalmente, que es la trampa en la que estamos ahora mismo, que es una crisis de deuda pública. Es decir, los países, todos los países europeos y España ya espectacularmente con el gobierno de este incapaz de Pedro Sánchez, un incapaz, pero un incapaz, además de mala persona, es que es un incapaz, o sea, un inútil. Bueno, tenemos una deuda pública que, claro, si te suben los tipos, a ver quién financia, quién paga los intereses de la renovación de esa deuda pública. España necesita para funcionar 300.000 millones de euros todos los años. ¿Quién paga una subida de 50 puntos básicos? Pero eso nos va a pasar a todos los países. Entonces, el Banco Central Europeo está entre la espalda y la pared porque dice es que la estructura económica que tiene Alemania es diferente de la que tiene España y entonces las causas de la inflación que tiene España son distintas de las que tiene Alemania, pero tiene que gobernar para todos. Pero tenemos una estructura económica muy diferente. Y adicionalmente, lo que está pasando a nivel mundial, yo creo que es una crisis financiera mal cerrada en su momento, que...